Vamos a abordar el tema precisamente del fútbol. Ahorita en el corte le preguntaba yo a Carlos que si iba a hablar del Torreón y el Laguna. Y decía que sí, pero que hay equipos mucho más antiguos. Digo yo, el Cataluña, que fue el abuelo del Torreón precisamente. Y luego que después fue Torreón-Cataluña y luego quedó como Torreón. Pero él nos va a hablar que hay otro antes todavía, cuando apenas Torreón tenía 10 años de edad. Como ciudad en 1917, el Club Victoria. Háblanos de eso, Carlos, qué interesante. Juan, Marcela, qué gusto estar aquí con ustedes. Pues para no desentonar, vamos a hablar de fútbol y fútbol en la Comarca Lagunera. Sabes que tenemos ya en la Comarca Lagunera jugando 100 años, más de 100 años jugando fútbol. Y esto es bien importante porque hay una tradición que va casi con el crecimiento de la ciudad de Torreón. Los españoles eran muy futboleros y lo siguen siendo. Sí, si el béisbol nos llegó por vía norteamericana, de los norteamericanos a Torreón, vía el ferrocarril, pues el fútbol nos llegó vía los españoles. Y así como en Hidalgo o en Pachuca llegó por los ingleses, pues aquí la autoría del fútbol o la promoción del fútbol fue gracias a los inmigrantes españoles, que pues españoles laguneros, por decirlo de esa manera, porque aquí vivían y aquí hicieron su fortuna y su segundo hogar, su segunda patria, por decirlo de esa manera. Entonces el fútbol fue uno de estos deportes que era muy querido entre los españoles, pero además empezó con unos orígenes muy modestos, unos orígenes rurales. En realidad se promovía el fútbol en las haciendas algodoneras de estos rancheros, de estos hacendados hispanos y también mexicanos contagiados por esta ola de jugar fútbol en Santa Teresa, en las haciendas de San Pedro, de lo que actualmente es Francisco I. Madero, y por supuesto esto llega a Torreón. Entonces un antecedente muy claro es el 1917 cuando se funda el Club Deportivo Victoria, promovido nada más y nada menos por la influyente, poderosa colonia española en Torreón, que en ese momento también tenía el Real Club España, el antecedente de lo que es actualmente el Club España en Torreón. Y este club estaba en la Avenida Colón, ahí más o menos donde está el monumento, exacto, por esas calles estaba ahí el Deportivo. Y tenemos una foto preciosa que se la voy a compartir en un momento más, de ese Club Deportivo Victoria de 1917, y el logotipo es justamente el logotipo de la corona española. Es decir, había un gran orgullo de esos equipos. Entonces ahí nace prácticamente, ahí vamos a tener uno de los antecedentes más concretos del fútbol en la Laguna, y en particular en Torreón, y va a haber juegos entre el Club Victoria contra el equipo nacional, es decir, el equipo de los nacionales, de los mexicanos contra los españoles. Entonces ahí se hacían unas disputas simbólicas. Pero luego esto se empieza a contagiar de manera muy importante y se organiza una liga ranchera, que después se va a convertir después del reparto en una liga ejidal. Y ahí había el equipo de Lecaitio, el equipo de San Alberto, Santa Teresa, Bilbao, Florencia, Los Ángeles, Torreón, Gómez Palacio. O sea, era realmente un interescuadras ranchero. Y entonces iban y se jugaban. Me llama la atención que los primeros juegos de fútbol en Torreón, la gente iba de traje, corbata, sombrero, y tenemos fotografías de esto. ¿En verano? ¿En pleno verano? No puedo creerlo. Sí, así era. Pero es que la temperatura era otra también, ¿no? Era otra, no era un desierto como lo hicimos, porque el desierto nos encargamos de hacerlo a lo largo del siglo XX. Sí. La otra es que también la gente de hace 100 años en Torreón se vestía con manga larga, sombrero, se cubría el cuello. Pero eran muy inteligentes. Sí, porque se protegían del sol, de los... O sea, esa sería la manera más adecuada de vestirse en la Converca Lagunera. Manga larga, se usaba mucho el traje por eso, precisamente. Incluso había campesinos que tenían una modesta chaqueta, pero la usaban. O su manta, con mucha sabiduría. Pero me llama la atención que había elegancia para ir al fútbol. Es decir, que las mujeres también se vestían con gala, con sombrero también, y estaban ahí en las gradas muy ordenados a jugar en un campo de tierra. Imagínense las contradicciones. Pero ese era el fútbol. Había un campo de fútbol también, uno en La Colón, en lo que era el antiguo Club Real Parque España, Real Club España, pero también había otro contiguo a la Alameda. Ahí había otro campo de fútbol donde jugaba el Nacional, donde entrenaba y jugaba. Y había otro más de los originales, de los viejos, de los más viejos que tenemos. Eran campos improvisados en tierra. Acá, por el rumbo de la Alianza, más o menos a la altura de la Morelos, ahí también había otro campo de fútbol. Entonces, estos eran los campos viejos que había aquí en Torreón. Ya después se van a hacer los estadios. Entre ellos se hará el primer estadio... Evidentemente de tierra, pura tierra. De pura tierra. En los años cuarenta van a hacer lo que va a ser el primer estadio y el Club San Isidro, también impulsado por españoles. Y ahí va a haber un estadio en forma con capacidad de cinco mil aficionados. De gradas de madera. Sí. Ese fue el primer estadio más en forma, más en serio. Incluso se llevó afuera ahí un partido de exhibición entre México... Pero no todos eran de gradas de madera, ¿eh? En San Isidro. No. No, ya después las hicieron de concreto. Y las quitaron. Ya nada más sobrevivían en un pedacito, unas poquitas gradas. Por los últimos años de San Isidro, ¿no? Llegó a haber también un estadio desarmable, el famoso Mecano. Ah, el Mecano. Ah, sí. Ustedes se acordarán. Y ese lo compró un empresario muy famoso aquí en Torreón, muy conocido. Juan Abusaid. Juan Abusaid, que también fue político. Y él fue el que hizo el estadio Moctezuma. El Mecano y el Moctezuma eran de él. ¿Qué le decían la casa que Juan construyó? Le decían al Moctezuma. Exacto. El Mecano lo importó de Houston, fíjense. Qué bonito. ¿Y qué se hizo ese estadio? No, pues lo han de haber desarmado y lo vendieron. Es como un Lego. Lo desarman y se vende. Y entonces construyen el Moctezuma, que al paso del tiempo se va a volver en Estadio Corona. Y que ahora ya no existe el pobre. La casa del dolor ajeno. La casa del dolor ajeno, que ya no existe. Pero bueno, realmente hay muchas historias del fútbol. Oye, y de los futbolistas. Pero te faltó hablar del Estadio de la Revolución, donde jugaba originalmente los Diablos Blancos de Torreón. Y fíjate qué interesante, porque el Estadio de la Revolución inicialmente nació como un estadio atlético. Y luego fue la sede de la Unión Laguna. Lo pidieron prestado, lo rentaron. Y ahí hubo dos campeonatos de la Unión Laguna prácticamente. Uno reconocido y el otro no reconocido. Pero también hubo un otro equipo que fue campeón. El Torreón ahí jugó. Y el Torreón ascendió a la primera división, de la segunda a la primera división. Ganándole al Zacatepec. Oye, es que el béisbol también tiene una historia bien interesante, ¿no? Cuando jugaban, por ejemplo, en el Estadio Rosa Laguna. Sí. Bueno, de la época que estamos hablando ahorita del fútbol, en realidad el deporte que mandaba era el béisbol. El fútbol no era popular. Claro. Era un reporte secundario, estaba el box, estaba el béisbol. Y realmente la gran afición era el béisbol. La gloria, el rey de los deportes era el béisbol. Estamos hablando de la época en que el fútbol era modesto. Pero hay varias situaciones que van a convertir el fútbol en el deporte favorito de los mexicanos. El Mundial 70, México 70 y después México 86. Eso lo va a catapultar a otro nivel, súper popular. Y la otra, la comarca lagunera, oíganlo bien, quien los son aficionados al Santos, tuvo en los años 60 y en los años 50 dos equipos de primera división que ascendieron, el Laguna y el Torreón. Y esos equipos, había un clásico lagunero súper encarnizado, súper peleado, a tal punto que se calentaban tanto los ánimos que se agarraban a golpes los aficionados, los futbolistas y quemaban las porterías. Entonces, imagínense, cada ocho días, cada domingo había fútbol aquí. No tenían que esperar los aficionados cada 15 días. No, cada domingo había fútbol. Imagínense, en el Club San Isidro o en el, o sea, era fantástico. Y ahí realmente es donde nace una gran afición de la cual el Santos va a ser heredero. Oye, los que fuimos niños y que pasábamos nuestros días de vacaciones en el Club San Isidro, la verdad es que era impresionante porque te topabas a los futbolistas. A los ídolos locales. Y a sus esposas, que eran verdaderamente mujeres bellísimas, sí, porque venían argentinas y tal. Y siempre era como muy grato como tener ese contacto con los futbolistas. Claro. Ahora, era otra época porque en ese momento los futbolistas, pues, tenían trabajo los pobres. No vivían de su sueldo como futbolistas. Tenían que trabajar unos en el IMSS, otros en la empresa, otros eran mecánicos. Realmente era un reporte muy sufrido porque el jugador era el que tenía que poner. La esposa, por ejemplo, de Miguel Ángel Micó, que luego fue también entrenador. Era, no era Micó, era psicóloga. Entonces, realmente no eran los sueldos millonarios como estos de los que hablamos ahora, ni era el fútbol un deporte de millonarios. Y viajaban en camión, en el camión del club. Y viajaban donde podían. Por ejemplo, estos clubes de los años 30, de los años 40, viajaban en camiones de redilas adaptados hasta Veracruz. Imagínense, un viaje de 24 horas. Pero te parece una cosa. Hay una élite de futbolistas que tiene una vida súper maravillosa, ¿no? Pero también hay otros que quieren ser parte de esa élita que tienen que pagar el precio. Porque ellos también tienen que andar bajando en avión, en concentraciones en hoteles, los cambian de un equipo a otro. Hay historias bien interesantes. A mí me ha tocado platicar con varios de los exfutbolistas en Entre Laguneros. Y bueno, cada vez que platicamos, pues hay que reconocer que es bien difícil sobresalir en un área tan competida. Algunas son historias tristes, pero también hay historias extraordinarias, como aquel exjugador del... Había un jugador de Laguna, de apellido Carrasco. Carlos García Carrasco. Que además, pues era un borrachal, ¿no? Y así le decían la raza, ¿no? Y entonces, un buen día, previo al clásico lagunero, pues ya de tan borracho que andaba, lo corren. Lo corren de Laguna. Lo corren de Laguna. Yo estuve en ese partido. Y entonces... De veras memorable. Pues este cuate estaba aquí... ¿Porque andaba borracho en el partido? Bueno, a cada rato andaba borracho. No, no borracho. Llegó crudo. Y entonces... Casi lo mismo. Cuando estaba jugando, se va a un lado y vomita ahí. Entonces el entrenador lo corre. Y luego, en esa misma semana, queda sin club. Y el Torreón lo contrata. Jugaba con el Laguna. Lo contrata con el Torreón. Y da la casualidad que la siguiente semana juega Torreón contra Laguna. Lo alinean y le mete tres goles a Laguna. Gana 3 a 0 el Torreón con tres goles de García Carrasco. Lo chistoso de esa anécdota es que el Carrasco estaba ahí boleándose los zapatos en la plaza de armas. Y pasa Don Juan Abus ahí. Y le dice, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? No, pues me echaron de Laguna. Pues vente a jugar acá al Torreón. Y ándale. Que le mete tres goles a su exequipo. Pues mira. Eso es lo extraordinario del fútbol. Esos momentos que regala. Como el momento que vimos de México hace algunos días, ¿no? Que le gana, que es David contra Goliat, ¿no? Y esas son las cosas que regala el fútbol. Esas pasiones, esos como detalles únicos, irrepetibles. Y que bueno, pues a ver cómo nos va ahora. Ojalá y que la pasión la viviéramos en todos los ámbitos. No nada más en el deportivo. También en lo que tiene que ver con nuestro país y con el destino que vamos a definir el próximo. Por supuesto. Pero hay mucha historia que contar. Nada más me gustaría referir que los logotipos del equipo Torreón y del equipo Laguna eran unos logotipos preciosos. Ah, sí. Que reflejaban la bonanza algodonera. Un logotipo tenía prácticamente una paca de algodón ahí. Ah, sí. Y el otro tenía las espigas de trigo. Es decir, hablaban de lo que se producía en el campo lagunero. Que era el algodón, el trigo, era la uva. El del Torreón tenía el Torreón. El Torreón. Un Torreón medieval. Orlas de algodón precioso. Precioso. Eran unos logotipos muy laguneros que hablaban de nuestros símbolos identitarios. Pues sí, pero era... Era otra época. Otra época. Ya se acabó eso. Y otra manera de concebir. Además, no nada más el diseño gráfico. También. Sí, las imágenes de cada uno de los negocios. Sí, hay que recordar la publicidad de antes. Y los logotipos de los negocios de antes. Te das cuenta que no estaban mínimamente trabajados como están trabajados hoy. Claro. El diseño de la imagen. En fin. Bueno, Carlos. Gracias. ¿Algún punto de contacto, Carlos? En Twitter, arrobauncuadros o por todo gusto en el archivo municipal. Ahí me pueden encontrar. ¿Tienes algún blog donde publiques tus colaboraciones? Sí. Pero, bueno, ahorita todo lo de escritura está un poquito como en stand-by. Ya vamos a regresar. Este año nos ha ocupado mucho este primer semestre, pero... Nosotros tenemos un podcast de lo que Carlos nos colabora. Y yo creo que ahí pudiera ser muy padre que la gente lo escuchara. Hablen del Halalai. Bonito deporte con algún riesgo. Mi hijo lo practicaba. Lástima que no le dieron seguimiento. Sí. Bueno, y también el frontón. Yo no sé si todavía haya muchos aficionados al frontón, pero antes el frontón era... Bueno. O sea, en San Isidro había no sé cuántas canchas, no me acuerdo si cuatro. En San Isidro, en el bosque... Y también el Halalai. Y hubo un español... Es que era la misma cancha de frontón que se usaba para el Halalai. Había una cancha de frontón también aquí por la Colón y a Basolo, en la casa de Fernando Rodríguez Rincón. Y entonces se invitaba a jugar a la crema y nata de los laguneros de aquella época. En lo que era la Alhambra. Sí, a un costado, ahí tenía su cancha de fútbol, el señor. Ahora es un centro, una iglesia, creo que... Primero fue cine. Primero fue cine y luego ya la convirtieron en templo cristiano. En la deportiva sigue habiendo campos de tierra, sí. Sí, sigue habiendo. Sí.